El titular del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad, Valdemar Lauman, adelantó que han solicitado formalmente al Ejecutivo Municipal un aporte en litros de gasoil todos los meses porque están ante una situación compleja, no están pudiendo cubrir el mantenimiento de las ambulancias. ¿Por qué razón son convocados toda vez que se presenta un siniestro principalmente vial en la localidad? Sin importar si están o no adheridos, acuden a la emergencia, realizan todas las atenciones que corresponden, sin embargo toda esta movilización tiene un alto costo, así lo aseguró Lauman, en tal sentido de no lograrse un acuerdo o alguna forma de que puedan cubrir el mantenimiento de las ambulancias, tendrían que dejar de prestar este tipo de asistencias y derivarla por ejemplo al hospital de área de la localidad. Compartimos las declaraciones de Lauman. En primer lugar, el tema de costos de mantenimiento de un servicio. Nosotros tenemos un servicio de ambulancia para la cooperativa que aportan los socios que se inscribieron en ese servicio, es una cuestión. Ahora el tema de los accidentes de tránsito, zona urbana, suburbana, nosotros estamos haciendo constantemente y hoy en día ya los costos no nos cierran más. Bueno, le pedimos una ayuda a la municipalidad, pedimos al Ejecutivo y al Honorable Consejo Liberante un aporte mensual del valor de 900 litros de gasoil para que quede establecido un precio para que no tengamos que cada 6 o 7 meses, 10 meses, estar rediscutiendo alguna cuestión. Lamentablemente no se va a poder nosotros, si esto no tenemos un aporte, nosotros ahora hasta fin de marzo vamos a prestar los servicios y a principio del mes que viene vamos a hacer los comunicados a través de los medios de que no vamos a prestar malos servicios en accidentes de tránsito. Por una cuestión económica, no porque no querramos hacerlo o porque no. La ambulancia no es solamente gasoil, necesita de muchos insumos dentro del habitáculo de atención al paciente y todo lo que vas agregando a la ambulancia para atención a la persona accidentada tiene costos elevados. Hay días que te sorprende, tenés o un accidente o dos en el día, hasta tres en el día. Hay días que no hay nada, es cierto, pero hay días que muchas veces te toca, depende de la gravedad del siniestro, llegas al hospital y no está la ambulancia y tenés que ir al Dorado a llevarla a un centro asistencial de mayor complejidad y todo tiene costo. Lamentablemente esto es así. Bueno, hay alguien que tiene que ser responsable de esto, si no lo va a hacer el 107 de salud pública, y bueno, no sé quiénes lo van a hacer. Nosotros, si no están, no existen los aportes, nosotros nos dirigimos al municipio porque es el ente seguramente responsable, el que dispondrá de la atención a las personas que sufren un accidente de tránsito en las avenidas, en las calles o en algún sector de la zona rural, que también suele ocurrir y mucho. Y la gente está acostumbrada a llamar a los bomberos en este caso. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es decirle que llamen al hospital o nosotros derivar la llamada al hospital para que se puedan resolver esta situación en caso de accidentes en la zona urbana y suburbana, es lo que le decía anteriormente. Yo voy a hablar con la directora del hospital para que esté atenta a esto y que nosotros podamos ver una alternativa. Seguramente el municipio encontrará alguna solución con salud pública de la provincia. Nosotros estamos próximos a poner en servicio una ambulancia cero kilómetros para los socios de la cooperativa que aportan al sistema y nos podemos estar quitando de ahí y desproteger a un socio. Esto es así, no se va a poder sostener más ese tipo de servicio por los altos costos que tiene hoy, ya de vuelta aumentó el combustible, uno no sabe más dónde está parado y lamentablemente no vamos a prestar más los servicios si no conseguimos un aporte económico extraordinario mensual para seguir sosteniendo este tipo de servicios. Voy a empezar a comprar neumáticos, cada vez que cambias neumáticos en la ambulancia son cuatro o seis neumáticos, depende cuál de las unidades, un costo infernal, cambios de aceite en tiempo y forma, que eso es fundamental para el mantenimiento de las unidades, aceite, filtros, filtros de aire, filtros de habitáculo, hay un montón de cosas. Y todo tiene sus costos y no podemos aguantarlo más. O sea, económicamente no estamos para aguantar los costos de mantenimiento de un servicio hacia la comunidad. Después la gente evaluará, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros, si nuestro servicio es bueno, malo o qué. Y bueno, vamos a derivar ante las llamadas que ocurren por accidentes, derivar a salud pública y bueno, y de ahí en adelante sabrán qué hacer. Nosotros no podemos más porque no nos alcanzan los recursos en este caso.